Y yo no pensé que fuera a ser así, mi cuerpo adicto a ti, esto que me haces tú Y yo no pensé que fuera a ser así, mi cuerpo adicto a ti, eres tú Es que se me hace más difícil de entender, pero tú siempre me comprendes Y cada vez que disfruto de tu presencia, tu ausencia, hace brillar tu ausencia Cuando no estás pues me haces reír, me haces llorar, a las demás discriminar Esto que me haces tú, en una cuerda floja caminar y por ti hasta matar Solo tú, yo no pensé que fuera a ser así, mi cuerpo adicto a ti, esto que me haces tú Yo no pensé que fuera a ser así, mi cuerpo adicto a ti, eres tú